¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! ...buenos goles, San José que se lleva la victoria, un partido parejo, que ahí en la última posibilidad la tuvo Real Potosí para empezar el encuentro. No tuvo suerte también Real Potosí porque se le fueron lesionando varios jugadores, hubo cambios obligados, después también se les lesionó el jugador más importante y más peligroso que tenía que era Pinedo. Bueno, con todo en contra, se le hizo difícil y San José con la oportuna aparición, participación de Iker Hernández que ingresó en el segundo tiempo, encontró los goles para ganar este partido. Bueno, así es, con mucha mala suerte, a veces en el fútbol también hay que tener un poquito de suerte, ¿no? Sí, sí, hay que tener. Los cambios obligados, un gol de Camarín, el rival, y los cambios obligados por las lesiones, llamativo aquello. El técnico para observar por qué no es común, no digo que no pueden darse, pero... Bueno, estos gestos también que son positivos, no perdés, pero bueno, ahí se acabó todo en la cancha, y saludo, reconocimiento, la felicitación. No son enemigos, son rivales, circunstanciales, y punto. Arrascaita, que necesita más de él, Real Potosí, ¿no? Que aparezca más, y cuando aparezca, que sea más en el juego colectivo. Bueno, ahí están los felices, los hinchas del santo. Esperemos que solucionen sus problemas, ¿no? Que vuelvan a entrenar. No, no, que solucionen, que... Porque ahí están, por lo menos los muchachos están respondiendo. Sí, sí, están ganando, y bueno, además, pese a que pierde algunos puntos, sigue ahí metido en la pelea, ¿no? Tratando de acercarse a los que están arriba. El objetivo es llegar a una Libertadores, ¿no? Del cuadro santo. Y San José debe aspirar a ser campeón también ahora, ¿no? Vamos con el jugador tigo del partido, el jugador Hernández. Ya estamos con el jugador tigo del partido, Iker Hernández. Iker, dos goles que aportas con esta victoria sufrida. Sí, muchas gracias. Al final necesitamos la victoria para seguir en los puestos de arriba, que es lo que todos queremos. Muy contento por aportar individualmente, pero sobre todo por la victoria. Se olvidaron de los problemas, de estos conflictos que están pasando, pero demuestran mucha calidad dentro del terreno de juego. Sí, nosotros tenemos la suerte que cuando entramos a la cancha, todos los problemas se nos van, se nos olvidan, y solo nos centramos en lo que pasa dentro de ella. Entonces, muy contentos. Ahora sabemos que estamos en una situación difícil, pero bueno, eso se lo dejamos a la dirigencia. Nosotros nos centramos en lo que pasa en la cancha, en conseguir los tres puntos para estar lo más arriba posible. Felicidades. Muchas gracias. Estamos con Juan Bioglotti. No se pudo, Chicho, llevarse unidades de este reducto. Sí, la verdad que una noche a lo mejor un poco lamentable, cometimos errores, nos convirtieron. Nosotros otra vez convertimos goles, pero bueno, creo que venimos fallando en algunos aspectos, y bueno, uno de esos es por ahí tratar de mantener el arco en cero, porque sabemos que siempre creamos situaciones o hacemos goles, pero bueno, sabemos que era un rival muy complicado, muy difícil, jugaba muy bien San José acá, y bueno, hoy se dio eso. El tema de lesiones también les perjudicó, ¿no? Sí, a nosotros nos perjudicaron desde que empezó el torneo, porque se nos suspendieron dos partidos, y hemos jugado las ocho fechas en 32, 33 días. Pero bueno, así está dada la cosa, el campeonato, siempre por ahí los equipos denominados chicos tienen que pagar los platos rotos, y bueno, uno de esos fuimos nosotros. A seguir corrigiendo ahora eso. Sí, sí, más que nada descansa, porque ya de vuelta jugamos de vuelta el jueves, y bueno, después te den un párate ahí, a lo mejor podemos descansar un poco. Gracias. Dale, nos vemos, hasta luego.